Tuve que esperar 6 años para que esto ocurriera Tenía mucho miedo de hacerlo público Y es que la exposición en redes sociales no es para nada fácil Cualquier persona puede opinar cualquier cosa Y aunque uno se haga el fuerte hay comentarios que en verdad duelen en el corazón Pero bueno, hoy me lanzo y se los voy a contar Todo tiene una explicación, comienza con una melodía Logré hacer una canción después de 6 años Había abandonado la música La música me hacía tan tan feliz que de verdad no entiendo por qué la abandoné Hice esta canción, puse toda mi energía Pero cuando estaba lista la escuché Y decidí nunca lanzarla Pero por qué pasó el tiempo, mucho tiempo ¿Cuánto tiempo fue? Bastante Pero al fin y al cabo me decidí a publicarla Aunque muchas personas me digan que sonaba raro Y mientras les muestro el proceso vamos a hacer tremenda pizza Así que bueno, que arranque el video ¿Qué onda gente? Genial del gremio comunicativo de sim.com Hoy vamos a hablar de un tema que me emociona bastante Y del cual no sabía si hablarles acá en este canal O era algo muy mío Pero al fin y al cabo quiero compartírselos Porque es algo en lo que he estado pensando bastante Y creo que hay cosas en las cuales muchas personas pueden llegar a sentirse identificadas Porque yo sé que muchos de ustedes tocan algún instrumento Y tienen ese rasgo artístico que todo ser humano en el fondo lo lleva en sí mismo En esta ocasión vamos a hablar de música Y en particular de cómo se graba un videoclip Pero antes quiero comentarles que es cierto que la música está llena de paradigmas Uno cuando toca algún instrumento hay personas que se asustan Más que todos los padres que dicen Ay el hijo me va a salir músico No va a tener dinero Después va a estar en la calle con malas juntas Va a estar de fiesta en fiesta Puede llegar a caer en las drogas Y el problema es si triunfa que se destruya Y si no triunfa que va a quedar como un fracasado Entonces y después cuando yo vine acá a Buenos Aires Como que bueno ya la vida me convirtió en un inmigrante Yo voy a irme para afuera a sobrevivir Me traje un 4 venezolano como para tener algo allí Y así se me pasaron los años y más nunca volví a tocar la guitarra Al fin y al cabo me olvidé de algo que me hacía feliz Y creo que esto fue un gran error Pero bueno descubrí otras cosas en el camino Y a qué va toda esta cuestión De que a veces abandonamos los sueños que tenemos en ciertas áreas Porque las personas definitivamente nos influencian A que eso está mal Que eso es raro Que la gente que se hace famosa es porque tiene algún familiar millonario Porque tiene contactos Porque tiene bla que bla que bla que bla 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 Y acá en Buenos Aires me doy cuenta que hay gente que vive de la música Sin necesidad de ser una persona completamente famosa Sin salir en los mejores canales de videoclips Sin estar llenando los mejores estadios Sino sencillamente dándose cuenta de que es un trabajo como cualquiera Que requiere creatividad Requiere pasión Requiere entrega Requiere disciplina Y que si uno se enfoca Puede ser una realidad El poder vivir de eso Como ya saben me volví inmigrante Entonces puse todo mi foco en los audiovisuales Pero antes de hacer videos la música era mi total prioridad De hecho aprendí a hacer videos como estos Porque hacía canciones antes Y quería hacer videoclips para estas canciones Así que todo nace de eso De querer hacer videoclips musicales Pasó algo curioso Y es que después de abandonar la música Un día toqué una guitarra de vuelta Y empecé a tocar canciones que empecé a recordar Y empecé a llorar Porque dije Wow esto se siente Esto se siente Entonces sentí que debía tocar Sin importar el resultado Sin importar lo que pasara No porque yo tocara o escribiera una canción Eso me iba a condenar a no poder vivir de eso nunca Vivir frustrado O a ser un rockstar famoso Que me iba a estar metiendo un montón de falopa todos los días Hubo una temporada en la que me dieron muchísimas ganas De en realidad ponerme a hacer una canción Que fue en tiempos de pandemia Creo que fue cuando uno empezó a replantearse Lo que tenía muchas ganas de hacer Y entonces me puse con el ukelele Y hice una canción Una maqueta Y la maqueta se la mandé a un primo Que es productor musical Que está en Venezuela Y mi primo Nada cuestión de que Ay tumbé todo acá Mi primo me dijo que me iba a hacer la maqueta Y eso fue lo que hizo E hizo la pista Solo me faltaba grabar la voz Si pero quiero hacer una pregunta breve Por si tienen prepisa acá Nada más A ver si la busco o no Hay prepisa acá o no? Si tiene ahí adelante El síguero Ok Bien Gracias Prepisa parece que no hay No al parecer no hay prepisa A ver ingrediente Esta para que sirve Será que esta conservada en un lugar? Bueno pero esta Mil pesos esta Y esta cinco mil Mejor yo esta Molido tengo en casa Perejil Necesito para hacer pizza Ajo tengo en mi casa Hola que tal? Prepisa tiene? Al fondo Al fondo dale A ver aquí al parecer tienen prepisa La prepisa Uff Pero tengo las manos re ocupadas Facundo Puedes agarrarla? Si te sudo Dale agarrarla y agarrarla Si 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 agarrarla Eso Facundo Buenísimo Buenísimo Uff trapa dos pizzas Bueno hacemos dos pizzas Dale Si listo Bye bye Después de un tiempo Unas semanas Que estábamos allí en confinamiento Que nadie salía de casa Mi primo terminó la canción Y la canción estaba completamente lista Y yo lo que hice fue Bueno vamos a enviársela A algunas personas A ver que opinan Y obtuve respuestas Que no me esperaba A ver mi primo Produce reggaetón Y produce música urbana Y yo la verdad que Nunca fui de ese género Pero mi primo Yo le dije Que fuera el mismo Haciendo la canción Y él me entregó Una canción Con su estilo Entonces traté De no ser tan excéntrico Con la subjetividad De mis gustos Y dejar que le hiciera Lo que le pareciera Con la canción Y resultó algo Que cuando se lo mostré A otras personas Dijeron que sonaba raro Que no era yo Que le faltaba algo Que eso no era No se definía Que era Que estaba muy extraño Yo la verdad Me llené de inseguridades Y lo que hice fue Colocar esa carpeta Esa canción en una carpeta ¿Y saben qué pasó? No, no, no Ropa para donar No tengo Dale, buen día La cuestión es que Después de esa canción Duró un año guardada En una carpeta Me olvidé de la canción Dije nada Esto no es mi estilo Chao Ya está, ya está Chao Después de un año La volví a encontrar En esa carpeta Y escuché la canción Y dije wow Que canción tan particular Con razón no la publiqué Pero ¿sabe qué voy a hacer? Pues no la voy a publicar Ya está Así que se me pasó Otro año más Dos años La canción guardada Hasta que dos años después La encontré Y dije Uy ya va esta canción No está tan mal como yo pensaba Y seguidamente Hice algo que fue trascendental Dejarla seis meses más En esa carpeta Hasta que un día La escuché con Facundo Que está acá Como salga Saludos Facundo ¿Qué tal? Y tuvimos una charla creativa Muy interesante Voy a limpiar todo esto Y junto con Facundo Decidimos que íbamos a hacer Un videoclip Y empezamos a charlar La idea verbalmente Y entre días y vueltas Se nos iban ocurriendo ideas Que eran muy difíciles de hacer Algunas Y otras muy tontas Según nuestro criterio Este horno debe haber unas mañas Horno viejo Vamos hornito La cuestión es que sí Después de tantas charlas Duramos como dos semanas Ya digo dos meses hablando Hasta que teníamos la idea Completa en nuestra cabeza Ni siquiera estaba anotada En un papel Ni siquiera estaba En un documento En la nube Nada Todo acá en la mente De cómo iba a ser ese videoclip De arriba a abajo Justamente Dijimos Bueno tenemos la idea Pongámosle fecha Y colocamos una fecha Muy abierta en diciembre Y había que buscar una modelo Me escribió una amiga Que se me hacía un perfil Muy genial Y que sentía que se iba a adaptar Al videoclip Muy madre Esto es un Ahí está Invité a salir a mi amiga A un bar Y la propuesta indecente fue Che ¿Puedes ser la modelo De mi videoclip? Ah claro Si me encanta Y Allí pues Colocamos una fecha El 12 de diciembre Me acuerdo Ese día me avisa en la mañana Ay disculpame Me vas a matar Pero no puedo Y yo dije Nah ya fue Cancelé todo Lo que había avanzado Y dije bueno Ya está Después en un futuro Si consigo otra modelo Que quiera hacerlo Que lo haga Y ella me llamó Una semana después Piendome disculpa Y diciéndome que sí Que sí quería hacerlo Que de verdad Tuvo una emergencia Y era verdad Tuvo una emergencia Yo pensé que de verdad Como que no quería ¿no? Y toma Facundo Grindemos Pautamos para el 22 de diciembre Pero necesitaba gente Y llamó mi amigo Facundo De usted está aquí Y le dije Che llename la casa de gente Por favor Porque él tiene ese talento particular Llena los lugares de gente Y de gente copada Con la casa llena de gente El 22 de diciembre Grabamos todo el videoclip en un solo día Casi al 80% El resto se grabó todos días En horas libres Sí, POTOCOMPY Dejate los anteojos arriba Y te los bajás Como que me querías ver Que se vean Del centro que la arrugas Y la tiras Acción, dale Sí, sí, cámara brava Salete, corte Corte Acción Corte Listo ya Dale Vamos Tomate no va con naranja Entonces él está convencida que sí Ella que no Muy amoroso Ella, gracias Pero creo que no es por acá Acción No, este ni en pedo Y luego teníamos todo ese crudo Y no sabíamos cuándo lo íbamos a editar Eran gigas y gigas de tomas y tomas Que habíamos hecho desde la mañana hasta la noche En este departamento en particular Me gustaría Pero la verdad Sabes que no va por acá Y él Dale, bueno Listo Hay muchas más Corte Él va con todas las buenas ondas Pero la verdad Me parece que no Vos seguís ahí Resistí, resistí Sí, fíjate Acordate que sos tímido Uy, lo perdió No, no ¿Qué? Flutus Se va a tomar una paraca Es que no lo va a hacer Perfecto, no Está bien, está bien Está genial Fíjense si va Fíjense si va Corte Cuestión de que se grabó todo Y no sabíamos cuándo lo íbamos a editar Y en enero De repente estábamos desocupados Y del primero de enero Al cinco o seis de enero Editamos el video Acercate a verla Eso es una chaucha Pero no es una Ni siquiera una fruta No, no Ni siquiera probemos Ay, qué bonito No, no Me tiene la cabeza Ay, pero falta me dio Muy tierno Corte Muy tierno eso Se unen y explota el mundo Era como que él avanzaba un poquito en el proyecto Me lo lanzaba a mí Yo avanzaba Y era como una especie de patear No, como que Che Facundo, atrapala Y le ve Eh, pasamela Ey Y ahí vamos jugando como un peloteo de edición Y terminamos con este videoclip super genial Primero duda Incertidumbre Es un riesgo Pero él está muy, muy seguro de que sí Ella, bueno Asombro ¿Es naranja en serio? A ver, vamos a probar Se miran Se miran La otra mano se empieza a juntar A acercar Sí, sí Como sea, naturalmente Las naranjas se empiezan a mover entre sí Ahí juntas Los dos dudas acentúan que sí Sí, ese es por acá Perfecto, corte Sí, me tocamos De verdad cuando vimos el resultado Y lo que estaba empezando a hacer Nos empezamos a emocionar Hubo cuestiones que resolvimos Viendo muchos tutoriales en YouTube Gracias a YouTube por existir Y a la fecha de hoy El videoclip estaba casi, casi, casi listo Solo faltaba una cosa Lo que faltaba era la fecha de lanzamiento No teníamos fecha de lanzamiento No sabía cuando lanzarlo Como lanzarlo Enchastre, enchastre Sucio, sucio Más lento, más lento, más lento Suave, suave Suave, suave Suave, suave Suave, suave Muy bien, muy bien Y se aleja en las dos manos Salen de cuadro Perfecto Cuarde Maravilla Y ella No, vos sos un tomate No me toques Pensábamos que lo íbamos a lanzar Antes de que terminara el año No llegamos Pensábamos que lo iba a lanzar en enero Después de que estuviera listo y editado Pero se editó Y dijimos Esto es especial Hay que darle una fecha especial Por eso lo lanzamos Hoy 13 de enero Cuando estén viendo este video 13 de febrero es Ella rechaza Esa rechaza Vos te acercás Vení para acá Vení para acá Todo el brazo, 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 brazo Corte El brócoli Asco Disgusting Disgusting Ok Ok No querés el rechazo Es todo tuyo Ella es una naranja Tu naranja Querés seducir la naranja Vos decís Si, es por acá Soy un tomate Pero bueno Soy naranjoso también Vos sos la palta Pero bueno Podés convertirte también En algo naranjoso Va, va Te rechaza Y vos decís Bueno, sabés que te lo perdés vos Vos estás como decepcionado Pero al mismo tiempo lo aceptás Decís Bueno ¿Está bien? ¿Sabés qué? Listo ¿Y que no querés sandía? Sí Que querés sandía De verdad Ven para acá nena Ven y te doy un poco de esto nena Ese videoclip es la muestra De que sencillamente Uno A veces tiene que hacer oídos sordos A comentarios externos Sin importar de dónde vengan Y es muy probable Que sus sueños más profundos Le parezcan absurdo A la mayoría de las personas Que le rodean Porque sencillamente Solamente en su cabeza Tienen sentido Porque usted sabe en el fondo Que los puede hacer Como lo es Disfrutar de hacer una canción Es eso Y no hay que juzgar a nadie Ni criticar a nadie Porque no crean la idea de uno En algún tiktok decía Que hay que hacer el fan Número uno de uno mismo Exactamente Tiene razón abuelita Ese tiktok que le apareció Una maravilla de tiktok Ojalá sea el mío También generó otro efecto Que se los voy a decir Con de la pixasterista Con este micrófono Los más bardos que hay En Mercado Libre Con este micrófono Grabé la voz de esa canción O sea Ni siquiera con un micrófono pro Porque lo grabé Toda la distancia Con mi primo Aquí está la pix Esta pixa Quedó casera Bien salsosa Porque de verdad Me encanta la salsa Aquí va el tema Con lo que ganamos Después de esto Que creamos y consolidamos Lo que es El planeta amarillo Que es esta oficina Que vengo creando Desde hace rato Y que justamente Se sumó Facu El año pasado Y estamos sumando pues Más personas A generar creatividad A ver Facu Esta le provoca A ver Vamos a probar la pixa A ver que onda Esto que hicimos O sea Nos demostramos a nosotros mismos De que podemos hacer Un videoclip genial Y disfrutar el proceso Y de verdad Ser orgullosos del resultado Nos dimos cuenta De que podemos hacer De estas cosas Y hacerlas más tiempo Sin importar Que la canción tenga éxito O no No importa El solo hecho De haber disfrutado Con los amigos De haber planificado todo Y de disfrutar De nuestra creatividad Y de lo que la vida Nos dio Que es poder pensar Y poder crear No tiene precioso Mejor ni aldemos Ya Guau Quedé casi que Que rico Que estaba Esa comida Cuestión Este video No es como para que sea El típico video De motivación Es un video Para mostrarles En que andamos Y un video Para sencillamente Decirles Que es un buen momento Para ser creativos Y de disfrutar De este super estudio Del planeta amarillo Que como pueden ver Se está armando Acaba de caer un rayo Allá al frente En la tormenta Fuera de la ciudad Acá vamos a hacer Cosas muy creativas Vamos a hacer Cosas muy bonitas Y este lugar Definitivamente Es un sueño hecho de realidad Y lo genial Es que lo van a estar viendo Video tras video Canción tras canción Cuadro tras cuadro Que pintemos acá Documental tras documental Todo lo que sea Creatividad y arte Que esté desde acá Desde el planeta amarillo Lo van a poder disfrutar Así que Eso está genial Nos vemos cuando En otra próxima edición Bye bye Nunca lo prometí Pero volví por ti Eso lo hace más bonito Es porque el corazón Lo quiso Yo nunca te metí Y siempre pensé en ti Imaginando ese regreso Recordando tu primer beso Si punto con